Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo video por como yo no hay como si no puedes dejar un fuerte like, suscríbete si no está activa la campana para no perderte un solo video, tendréis a escribir mi discord si os queréis meter y pues eso, encontrar más gente para jugar y demás que hay como 10.000 personas Ya os tengo que decir que esta partida es una partida de la beta, de la beta abierta que os enseñe como descargarla, tenéis un video por el canal, jugando con Woodwall que la verdad que fue muy bien la partida, fue bastante bien la verdad, fue una partida que remontamos, no pude pillarme a tiranita entonces jugué con Woodwall Y eso, espero que os mola el video, si queréis más videos así de este estilo, incluso la beta también que son videos en plan random, son videos jugando random sin enseñar nada ni nada, que ya Woodwall ya os lo enseñé, ya os hice el gameplay y todo Pues nada, pues ya os habéis dejado un fuerte like, suscribiros y dejadme en los comentarios cual Pokémon os molaría ver, dentro de poco sale Galaxion, así que bueno ya tenéis a Galaxion por el canal y lo comentaremos No haré video de antes de comprar a Galaxion porque va a ser gratis, pero bueno ya me entendéis, así que en fin, espero que os mola el video y nos vemos la próxima, gracias por el apoyo cracks Recordad que tenéis por cierto en mi canal de Twitch en la descripción, son tirantes de W, todos bienes con esto junto, link en la descripción, link en el comentario fijado que todos los días hay directo, bye Dije en el video ese, estoy desde un móvil de Android, me has apañado para que se pueda grabar y tal, pero el problema es que no tiene audio, porque no tengo para conectarlo un jack al PC, entonces no graba el audio Pero bueno, pregunté si os importaba o no, porque solamente va a pasar en los vídeos de la beta nada más Y pues ya está Que no, me voy a pillar un móvil de Android con jack solamente para eso, ¿sabes? Me parece tontería Estoy solo en línea, ojito que igual no ha salido tan mal Que cabro Llevo las pesas, ¿no? Llevo pesas y galleta, creo Llevo pesas y galleta o llevo periscopias, que no me acuerdo ahora mismo Vale, vamos allá Hay la madre que me parió, hay la madre que me parió Glacium Glacium y quién más? El otro se ha pirado, ¿no? Glacium y Caravan, estamos bien ¿Te lo haces? ¿Te lo haces? ¿Te lo haces? ¿Evolucionas? Bueno Vale No voy a poder meter puntos aquí, ¿eh? Me Pam, pam, doble puñetazo Pam, pam, pam Qué poco bajo realmente, ¿eh? Es que tengo que cargar las pesas Tengo que cargar las pesas Y no me va a dejar el Glacium cargar las pesas Lo sé yo, que no me va a dejar Voy a intentar ir a top, a ver si los de top andan más despistados Y me dejan cargar las pesas en top, ¿sabes? Ya puestos a pedir Una carga, bien Aguanta, 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 aguanta Nah, me han pillado entre cuatro, tú Entre cuatro, está Cira ahora Buzzwall El Palpitar Y el otro Scramorant, tú Madre de Dios Qué locura Me he pillado el Leech Life Y supongo que Creo que lo voy a llevar con el set de ataque de bicho, ¿eh? Set de bicho Ahí está, chuparlo, venga Crack Una carga, voy a cargar la segunda hora Segunda carga Ahí estamos, bien Me estoy muriendo de calor Me estoy muriendo de calor La verdad que sí, me hicieron tremenda acogida, la verdad Me han pillado entre cuatro y a tomar por culo Gracias por dejarme uno Buen lagazo, qué rico Tres Es una cuadra el Gengar ¿Hola? Ah, vale, es verdad La pasiva del Galacio Bueno, adiós Deja de pegarme Nada F in the chat ¿Van a venir aquí? Come to the end now, my friends Please ¿Cuál te acureras ? Ojo, lo engancho Muertísimo, buena Me llevo todas asistencias, eh Es exagerado Yo voy a intentar cargar las pesas Cinco cargas, vale Enganchamos otra vez a este Para que no haga nada raro Ahí estamos No va a tirar a la torre F F, creo que llevo cinco cargas ya, eh Las runas, la verdad que me da igual No es una cosa que me produzca hype A mí me producen hype los Pokémon nuevos, los cambios de balance Las skins, pero las runas me la sudan, la verdad O sea, podrían no meter las runas Y a mí me daría igual Ojo, ¿y este? Hasta la ulti F Pensaba que no tenía ulti ¿Qué con la ulti? Uf ¡Vengar! ¡Vengar! ¡Pedro! ¡Pedro, por favor! ¿Estás muerto? Estoy muertísimo La ulti del Kramon me ha destrozado La ulti del Kramon nos hemos hecho a dos Pero la ulti del Kramon me ha destrozado Lleva infortunio Lleva infortunio, de verdad Lleva infortunio, tú Me gustaría, la verdad Que en la beta Pusiesen Una nota de parche De lo que han hecho Porque no hay nota de parche en la beta Que yo sepa, ¿sabes? Igual sí que hay alguna página Como... Como la hay para el juego normal Pero es que No hay una nota de parche Que digas tú Mira, hemos subido tanto Hemos bajado tanto No sé por qué no lo hacen realmente Yo supongo que con el tiempo lo harán Pero Normalmente no lo han hecho Voy a meter esta ahí Pim pam pim pam Muerto, perfecto Leech life Sí, a top A ver si nos hacemos el... El roto Eh, vale No Vale A chuparla Hacer ahora Bueno, bueno, bueno A chuparla también Venga Pim pam pim pam Y a chuparla también Madre de Dios El buzo Se han rendido Ya está Impresionante Impresionante Igual infortunio Colpear el tiranito A la bomba al lodo Hace sinergia El imán de ultis Ha vuelto Nada, realmente No se ha salido de puta madre Y es que el buzo Lo aguanta un montón Ya está disponible Para los de celular También Estoy jugando A un puto móvil, tío O sea Estoy jugando A un móvil, tío No sé En plan ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Quita un montón Sí Pero quita más tiranita No se ha salido de puta madre No se ha salido de puta madre